Cuando aparece el equipo de Olimpo de Bahía Blanca, ahí está el aurinegro, está el local y se viene el equipo Gasolera en cualquier momento, que hoy va a salir con la Celeste, a ver la renga se escucha dentro de la manga Señoras y señores, aparece Temperley, que lindo, y si, por favor, con la mejor camiseta del mundo La Celeste, pantalones celeste, media celeste con un vivo blanco por ahí, ahí está el Gasolero con los números negros Ahí está, el que va por la recuperación, el que va por la victoria, el que va a ganar Qué lindo es el fútbol, Fabio, cuando cada equipo juega con la camiseta titular, andamos con inventos raros, a mí me gusta que el Celeste juegue de Celeste Va a arrancar el encuentro, ahora sí, entre Olimpo de Bahía Blanca y Temperley Media vuelta del número de la saca, ahí Brun, hace mucho calor Se miró al centro de Gucci, preparada la ganta, Gasolero, la pelota, ahí está, cabeció, pasa arriba el arquero delgado Se queda con ella, a ver, la tiene Celeste, ahí va, manda al centro para que se venga con la lucha, Mancinelli Se viene Mancinelli, Mancinelli que manda al centro, Manin, por centímetros señores, por centímetros en dos minutos y medio Estaba el primero de temporada, se toma la cabeza, Pablo Manin Manin, va a mandar al centro, cuidado con esta Manda en el centro, no, la pelota queda bollando, por eso le pegó ¡Uy, la pucha! ¡Ay, ay, 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 ay! Se salva a tempo, reentró por la media luna El número 7, vega el capitán Suja, porque el gasolero no es amargo Por eso toca la pelota, cuidado, le va a robar Wilsh otra vez No podía y se va el número 8, Graciani Y ahora por el medio, va a avanzar por aquel costado, vino el centro ¡Mazur, que lo saca! Se salva a tempo y otra vez Vidal La tiene Prieto, sacá a la pibe, sacá a la pibe Ceruti, sacá a la Brun Brun que la saca a media La pelota que huele por los aires de Bahía Blanca Ahora cabezazo, cuidado, va a salir Pablo Rebota la pelota, el número 9 Gallego, le hizo rebotar a Pablo, que se queda rengueando ¡Ay, ay, ay, Pablo, querido! Bien por Pablo Campodónico, señores, que sale con todo La tiene Di Lorenzo Y ahora más atrás para el Choquito Paz El Choco para Mazur Se viene Tempor y el ataque Ahora le pone una pelota a Bárbar para Mancinelli Se va Lucas, vamos Lucas, levanta la cabeza, manda al centro ¡Y está! ¡Gol! 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 ¿De quién? ¡De Temporley! ¡Sí, sí, 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 sí! Lo hizo Pablo Manguin A los casi 10 minutos Temporley empieza ganando, señores Centro de Mancinelli La fórmula Cabezazo de Manin Y en la fórmula, como dijo Diego Temporley 1 Olimpo 0 Olimpo 0 ¿Cómo lo gritaste, Gasolero? La jugada soñada Temporley había salido con todo Tuvo la oportunidad Y ahí está Facturó Y cuidado ahora No nos quedemos La pelota que le queda al medio La ruba bien Pablo Pablo, 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 Pablo Sí, sí, sí Pablo Campodónico Se queda con una pelota de gol, señores Vidal La devuelve Masur Ahí le gana bien Mancinelli Otra vez para Mañín Le pone una pelota por aquel lado Para que esté habilitado Sí, sí, sí Llegó Lo hizo bien, Lucas Ahí está Mándale el centro por abajo No pudo Qué bronca Que le da el tiqui tiqui de Lorenzo Sí, entró más serio Ahí gana la pelota de Lorenzo No hay falta De Lorenzo que le pone la pelota a Mañín Muy exigido Pero la gana igual Se va Bien, le va a pegar al arco No tenía nadie Mancinelli dice Está bien Tenés razón Penal con barrera Hay que sacar a Vidal Que le va a pegar de derecha Vino el centro Ahí está Pablo Pablo, Pablo, Pablo Dijo que no, señores En el ángulo La saca Pablo Enterísimo Campodónico Mirá que se viene Reducido Brum Mirá que pelota le va a poner a Mañín Levanta la cabeza No tiene a nadie Ahí va Mancinelli Montoneta Mancinelli La hizo hoy Mañín Mañín la va a terminar él Manda al centro todavía No le pegó al arco Otra vez No pudo Qué lástima Se vuelve loco de Lorenzo Sin generar demasiado En ataque Temperley Gracias a mí En defensa y esperando las oportunidades Vino el centro Vino el centro Hay que sacar la pelota Hay que sacar a la pelota que vaya adelante Para mí estaba en offside Pablo, Pablo, Pablo Le pife a la pelota Le pife a la pelota Le pife a la pelota El recién ingresado El número 17 Creo que era ¿Cómo se la hace ingenia? Acá no ganó la pelota Le sigue Pablo, Pablo, Pablo Para el segundo No, para el otro lado Era Pablo Pablo Era para el otro lado Pablito Que le parió Pelea todo Pablo Ya tenemos casi 21 Está el segundo tiempo Gana Temperley La hizo bien Ahí está Mancinelli La hizo bien Mazur, Mazur Pegale, Mazur Pegale, Mazur Pegale, Mazur Un gol de Arquero Era un golazo Pegale el Arquero Era gol de Mazur Lo hace un golazo ¿Qué lo parió? Contra auspicio Tenés un negocio Comunicate con nosotros La tiene ahora Cuidado La Kunza Vino la Kunza ¡Ah, Pablo! Volada espectacular De Pablo Campodónico Impresionante Terrible Tremendo Es para verla Y verla, señores ¡Qué bárbaro de Pablo! ¡De ventaja! Terrible, terrible ¡Cobrale de ventaja, guacho! ¡Cobrale de ventaja! Era gol de Temperley Es espectacular La volada de Pablo, Diego La atajada del partido Mirá vos 42 años Para Pablo Me puedo reír Bueno Manin La parada No hay mano Sigue teniendo Pablo, Manin El Toto Sigue el Toto Mirá que te van a pegar Toto, querido La tira de Lorenzo Otra es para el Toto Esta me gusta Si la hacemos bien Tenemos que terminarlo Está habilitado ¡No! Para mí estaba habilitado Estaba en la línea Al lado de los otros Pasa el largo de Lorenzo Pero ahí está Cerruti Muy colaboradores Todos me encanta esto La pelota para El Toto Reija El Toto Reija Está habilitado Está habilitado No hay falta Sigue el Toto 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 González 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 Levanta la cabeza González Querido Cuidado La tiene el Azo No lo dejen patear La gana abajo No podía de Lorenzo Le pone la pelota Güero 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 Otra vez Pablo Pablo Dios Terrible Qué bárbaro Cuántos años Que no te veía Atajar Pablito Campodónico Y hoy Hoy Es para un 10 Ay no Mirá bien Mazor El número 9 Está en para el lento Es tosco Pero no me importa Bien Bien Mirá lobelita Mañín 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 Para liquidarlo El arquero Olgado Se queda con ella Qué bárbaro Lo de Mazur Sigue la Kunza Saca uno de encima Sigue la Kunza Le pegó ¡Uy! Campodónico Otra vez ¡Otra vez! Que lo parió Pablo querido No me voy a cansar Toda la tarde De nombrarlo Impresionante Cambio de frente Ahí la tiene González Pegale González Pegó Afuera Afuera Va de zurda La sigue teniendo Vega Quiere mandar el centro Bien por Prieto Ahí le va a buscar El pibe El Toto Reinhard Vamos Toto Sigue Toto La tiene que jugar él Están todos cansados Tres contra tres La hizo bien para Pablo Mañín Pablo le pega el arco Se queda ¡Le pegó! Ahí está el Toto 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 No lo puedo creer Diego Decime Decime que no fue afuera Esta la hicieron bien De verdad la hicieron bien No entró Mala suerte Era para liquidarlo Por favor Sufrimos Hasta el final 42 y medio La pelota La devuelve Mazur Para quien el taco La concha Delgado Es el que entró fresco Y tiene que aguantar la pelota Y se la saca de encima Perdón Perdón Ahí está Pablo Tapame la boca Tapame la boca Hacela bien Quedate ahí González Quedate ahí Hacela La tiene Brun Está Está Puede ser Le pegó Ahora no Por arriba Gol 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 Que digo gol Golazo Re contra golazo Que lo parió Que lo re parió Gol Lo demás Gol ¿De quien? De Temperley Si, si, si Gritaron Gasolero Lo liquidamos Terrible Si, me taparon la boca Lo hizo Brun Que ya no daba más Se la tocó Leandro González Que parecía que estaba hecho mierda Pero no Temperley es así Nos quiere hacer sufrir Pero hoy Nos llevamos Tres puntos Desde Olimpo Desde Bahía Blanca Golazo Señores Temperley 2 Olimpo 0 48 48 40 Pide la pelota No tiene sentido Señoras y señores Si Si Ganó Temperley Ganó tu Temperley Ganó mi Temperley Ganó nuestro gasolero Ganó nuestro celeste Ganó aquel que quiso Y pudo Y lo hizo Nos llevamos Tres puntos Nos llevamos Tres puntos Importantísimos Quedamos a uno De la clasificación Y allá Y allá van todos A saludarlo a Pablo El héroe El héroe De la jornada Mirá vos que lindo Ahí el Choquito Paz Un pibe del club Junto al Barracín Junto a Pablo Es hincha Fanático De Temperley Abrazándose con todos Saludando a todos Un caballero Un humilde Un sacrificio Un hombre humilde Que hace sacrificios Para estar jugando Para venir Y retirarse En su querido club Mirá el abrazo Que le dio El polaco Alderico Al primero Que saludó A Pablito Campudónico Señores Qué alegría Qué alegría Dios Tener esta oportunidad Al profe Tener esta oportunidad De decir Que ganó Temperley Tener la oportunidad Más allá De los sacrificios Como decía Diego De poder Tener En nuestras manos En nuestros ojos En nuestras cosas Esto Que nos divierte Y nos alegra Gracias Celestes Gracias por esta victoria Gracias